Sí, ya estamos comenzando la segunda semana de recambio, con hoy bastante gente, pero sí estamos dando atención a todos los que se presentan. Los requisitos es el certificado de discapacidad, su DNI, una copia de ambos y tiene que venir la persona a realizarse el beneficio, porque se le saca una foto, ya que recordemos es un beneficio personal. También es importante destacar, además de la gratuidad 100% del trámite, que no solamente se puede realizar acá en el Palacio, sino que además contamos con dos delegaciones, la del barrio 17 de agosto y la delegación del barrio Nicolini. El horario de atención de las delegaciones y desde el Palacio Municipal estamos desde las 7 de la mañana hasta finalizar, que es aproximadamente 13 horas. Los beneficios de la tarjeta SUBE, además de su validez nacional, es decir que la persona hoy retira su tarjeta SUBE acá, 100% gratuita, puede viajar a cualquier parte de la Argentina que cuente con este beneficio y puede viajar en tren, subte, con la misma tarjeta. 200 números entregados y atendidos por día, a eso le sumamos el de las delegaciones, así que estamos muy contentos con todo lo que estamos realizando.